¿Qué es la Universidad de México? Y es también una situación muy grata estar en este muy venerable Palacio de Minería, antecedente de la Universidad Nacional Autónoma de México, parte de la tradición bonapartista de la universidad, parte de lo que construyó el México del siglo XIX y el siglo XX, y que en el XXI no sabemos si lo construimos o lo estamos destruyendo. Me da también mucho gusto que haya podido tener frutos concretos de esta aventura que comenzó ya hace algunos meses, encabezada por Roxana Rodríguez, de la Coordinación del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, el más importante, más vigoroso, más nutrido de nuestros colegios, y ahora también pues nutrido de obra, de productos concretos, del pensamiento de profesores, profesoras, jóvenes, y muchos de ellos iniciando apenas su carrera académica, pero bueno, ya con una producción que está aquí, está aquí, es sólida, es tangible y es muy importante para el futuro también de nuestra universidad. Yo les doy las gracias a todos los autores, a los promotores de visa, de colegio, y sí quisiera señalar algunas cosas, no los leí los cuatro, pero sí algunos pude ojearlos con más reposo. Me pareció muy interesante que el tema que toca a Ruslan, es un tema de la globalización muy vigente, todos los procesos, las concepciones de las nuevas ciencias, pues están de alguna manera incubadas en este libro que permite entender a partir de las realidades líquidas, y los conceptos zombies, un título muy atractivo, lo que es estos intentos de reconceptualizar lo que estamos viviendo hoy en México. Concepción Delgado, pues nos presenta una situación, a mi juicio, interesante, cuando en la introducción ella nos habla de algo que es que es trascendental para cualquier intento por acercarse a un fenómeno. Citando a Maurice Blanchot, que dice que quien quiere avanzar tiene que desviarse y entonces realizar un curioso andar de cangrejo. Es esta misma idea de T.S. Eliot, de que siempre avanzamos en círculos, la misma idea de Neumeyer, que pensaba que si bien la línea recta une a dos puntos, es la más cercana entre dos puntos, la línea curva es la que lleva el concreto al infinito. Y esa misma idea me parece a mí que es muy, muy interesante. Una aportación también muy valiosa es cuando nos dice que el aparato y el territorio burocrático administrativo ha tomado el lugar de la creatividad y el dinamismo de la defensa de los derechos humanos. Eso es una realidad que estamos viendo. La cuestión de los derechos humanos se ha convertido ya en un diálogo entre abogados y no solo eso es problemático en el sentido de que aleja de los grandes grupos humanos, sino también en el sentido de que le quita el dinamismo y la creatividad que tiene un territorio muy reciente como es este de los derechos humanos. Tuve una conversación muy intensa con Mariela sobre su amigo, no sé si amante incluso, o Spinoza, que es un libro apasionado, de una mujer apasionada por un personaje, lo cual pues lo hace muy interesante la lectura. Le preguntaba yo por qué y por qué Spinoza y me dio una serie de razones que finalmente no me convencieron. Creo que hay ahí pasajes ocultos de la vida de Mariela que no quiere revelar, pero ya lo harán en algún momento. Y finalmente, pues la mirada siempre del espejo, que es tan importante. Cuando Israel Covarrubia nos presenta los espejos de la democracia, ley, espacio político y exclusión, en una sociedad que no se ve a sí misma tan frecuentemente como es necesario, este esfuerzo de espejear, como dicen algunos, es muy necesario, interesante, importante, trascendente, indispensable. Pues muchas gracias, yo quisiera darles de nuevo la bienvenida y agradecer y felicitar a los autores y a los promotores de este importante avance editorial de nuestra Universidad Autónoma de la Ciudad de México. La colección Palabras Autónomas surge de la complicidad entre la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, y la editorial Geniza. Tiene como objetivo dar luz a la producción intelectual de los profesores de la UACM. Palabras hace referencia a escritos que no se limitan a un campo disciplinar, ni a un tono o nivel de discurso específico. Autonomía es un concepto ideario ligado directamente a la UACM y agiliza, no solo como lema o exaltación, sino como práctica de un pensamiento propio, crítico, gobernado por sí mismo. Por ello, Palabras Autónomas es motivo de orgullo de ambas instituciones. Ahí termina el texto de la solapa. Y yo pudiera agregar a esta explicación que en la editorial Geniza, a casi 40 años de haber sido fundada en España y 32 años de estar establecida en México, nos hemos sostenido como editorial independiente, lo cual en estos tiempos no es asunto menor, ya que las grandes transnacionales de la industria editorial permanentemente tienen sus tentáculos dispuestos a absorber sellos editoriales independientes. Esta virtud nos conduce a otra, a la autonomía. Con ella, adquirimos en Geniza total libertad para la selección de autores, obras y temas a publicar. En Geniza, tenemos la convicción de que la cultura no debe tener barreras, que los libros en su natural, en su natura de instrumento cultural, deben llegar a todos los países del mundo, de tal forma que los lectores puedan acceder a estos. Por ello, los libros de la colección Palabras Autónomas podrán adquirirse en la mayoría de los países de habla hispana. Por lo que respecta al desarrollo del proyecto del primer concurso de ensayo convocado por la OACM y Geniza, que dio como resultado el nacimiento de Palabras Autónomas, es mi deber decir que fue una experiencia motivadora, motivadora como tal, pero lo fue más por haber tenido la oportunidad de colaborar estrechamente en diferentes etapas del proceso, con Roxana, con Ana María y María de los Ángeles, a quienes expreso mi gratitud. Hago extensivo mi agradecimiento a Israel Covarrubias, que no obstante su formación de editor, tuvo la confianza y permitió el desarrollo natural de nuestro trabajo editorial. A María de la Oliva, por su generosidad al aceptar reducir la extensión de su obra, sin que esto dañara la esencia del texto. A Ruslan Posadas, por su caballerosidad y don de gente, lo cual generó un trabajo fluido y eficaz. A Concepción Delgado, por su calidez y gracia en el intercambio pistolar relacionado con la obra. A todos ellos, porque con su inteligencia y el vasto dominio en los temas que abordaron en sus obras, llenaron de luz las instalaciones de GEDISA. Finalmente, deseo expresarles que después de estos meses de arduo trabajo con directivos, académicos y administrativos, el alumnado de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se encuentra en buenas manos. Muchas gracias. En realidad, yo me voy a pasar el tiempo agradeciendo a la gente que participó y que confió en esta convocatoria que en realidad hizo Ángeles. La anécdota es, estábamos Ángeles y yo en mi cubículo, viendo qué hacíamos con un dinero que nos quedaba. Entonces, Ángeles me dijo, conozco a Alejandro de GEDISA, ¿quieres que le hablemos? Bueno, háblale, a ver si le interesa hacer una coedición con el colegio y si le interesa, pues armamos el proyecto. Así fue de forma casual que decidimos convocar a GEDISA y en ese momento fue favorable la respuesta de Alejandro y ahí con la comisión, con la escueta comisión editorial que éramos, decidimos echar a andar el concurso de ensayo académico del colegio con GEDISA. Entonces, quiero agradecer en primer lugar a Ángeles, gracias por toda la chamba, por los contactos, por la paciencia de estar con los autores y de ser el vínculo. También quiero agradecerle a Alejandro por la rápida respuesta de este llamado, obviamente al rector, porque sin la firma del rector, pues no sale, no sale el convenio específico. Y con mucho cariño a la comisión editorial y al consejo editorial, específicamente a Rosina, que está ahí sentada, a Marta, que también está ahí sentada, a Ana María. Y digo con mucho cariño porque lo hicieron con mucho cariño, con mucho cariño por la universidad, por la universidad que tenemos, por darle presencia a la universidad hacia afuera, por promover un espacio académico de discusión, donde se presenten textos de investigadores que posiblemente no han podido publicar en otras editoriales o a lo mejor es su primera publicación de un libro. Entonces, con ese cariño hicimos este trabajo colegiado y afortunadamente los dioses y las diosas estuvieron de nuestro lado y todo salió sin ningún inconveniente y sin ningún problema. Entonces, agradezco a toda la gente que participó y obvio agradezco a los y a las autoras por confiar en nosotros, por confiar en la propuesta del colegio, por decidir dar sus textos a este concurso académico que es el primero y esperemos que haya otro por lo menos este año. Estamos haciéndole manita de puerco al tesorero para ver si nos suelta un poquito más de dinero, pero bueno, estamos ahí tratando de ver si podemos sacar una convocatoria más por lo menos este año. Entonces, agradezco a todas las que participaron, a todos los que participaron en este primer concurso. El convenio es un convenio específico que incluso favorece a la universidad, dado que la universidad no distribuye propiamente. Entonces, una de las ventajas de este convenio es que los libros los va a distribuir casi en su totalidad Editorial GEDISA en los puntos de distribución que tiene. Y de forma de trueque, Editorial GEDISA dio a la biblioteca 60 títulos que nosotros escogimos del catálogo y 60 títulos, 5 por cada biblioteca de plantel. En ese sentido, la Editorial GEDISA dio 300 títulos para las bibliotecas de la universidad que espero en breve estén ya listos para que los estudiantes de la universidad puedan tener acceso a esa bibliografía. Entonces, por eso les digo que es un trabajo con mucho cariño, porque pensamos justo no en lo mercantil, sino en cómo aprovechamos esta relación entre Editorial GEDISA, la UACM y el Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. Entonces, eso es a grandes rasgos este concurso que para todos, para todas, creo que hubo una experiencia gratificante y es una gran satisfacción personal poder ver los libros de estos autores aquí en este momento. Es sin duda interesante como una pequeña anécdota, una pequeña semilla en un espacio colegiado, en un espacio humano como es la UACM, crece, crece, crece y se enriquece de las ideas de todo mundo. Como de logramos ahorrar un poquito de dinero, se construye desde el colegio, con todos sus participantes, una propuesta académica que en los libros ve su último elemento o eslabón, pero que efectivamente implica y conlleva reconocimiento a los profesores, impulso a la investigación, hacer un acervo importante para nuestras bibliotecas y dar a conocer el importante acervo de GEDISA hacia nuestros estudiantes y así mismo poner el nombre de la UACM en todo el mundo gracias al inmenso esfuerzo y trabajo de un editorial que si bien es un editorial independiente, tal vez por eso mismo es un editorial seria, reconocida, importante. No es comprar la maquila de un libro, es una colaboración académica y humana que hoy se celebra con uno de los puntos de lo mucho que implica. Y la colaboración y el dar a conocer pasó incluso por el gran esfuerzo del jurado, que creo que yo por suerte lo imprimí, realmente académicos y académicas que aceptaron sin ninguna retribución monetaria para dictaminar todos los títulos y todos los académicos, porque aquí tenemos cuatro profesores que fueron los favorecidos finalmente por un filtro. Eternamente llegamos al problema de los filtros y la capacidad, que no es que los demás no fueran buenos, sino que por ahora solo podían publicarse cuatro. Entonces, a todos aquellos que permanecieron anónimos en el discurso, gracias por participar y muchísimas gracias al jurado dictaminador que estuvo integrado por la maestra Guadalupe Lara López, el doctor Marco Antonio Millán Campuzano, la doctora Claudia Ferreira Asencio, el doctor Luis Mauricio Rodríguez Salazar, el doctor Gabriel Pérez Salazar, la doctora María Teresa Muñoz Sánchez, el doctor Alfonso Vázquez Salazar, el doctor Felipe Reyes Miranda, la doctora Fátima Fernández Crislef, el doctor Miguel Ángel Olivo Pérez y el doctor Alejandro Rosillo Martínez. De verdad, académicos generosos que muestran de verdad lo mejor de nuestra producción y de nuestro pensamiento. Pues bueno, dicho eso, ahora sí voy a presentar lo que me pidieron a mí como parte del, a nombre de todo el comité, de la Comisión Editorial del Colegio, una micro presentación de los cuatro libros, que en realidad cada uno merece y tendrá su propia presentación, comentada, cual debe por el autor. Pero hoy sí ya vamos con poco tiempo, creo. La colección Palabras Autónomas, de y desde la UACM hacia el mundo, gracias a GEDISA. La colección Palabras Autónomas, colaboración entre GEDISA y la UACM, arranca con cuatro textos. Es importante notar que originalmente iban a ser tres, pero la calidad de los textos y la generosidad de GEDISA, de entrada ya amplió, para que no se diga que aquí estamos contando los centavos. Son cuatro jóvenes académicos de nuestra universidad, filósofos, sociólogos, politólogos, que desde México, desde el México de hoy, revisan críticamente autores y conceptos más o menos antiguos. Lo que los congrega, la preocupación por la modernidad, delimitada y definida desde diferentes horizontes temporales y desde distintos ejes, la racionalidad frente a las pasiones, la ciudadanía y la dignidad, la democracia en las formas políticas del Estado moderno y cómo miramos dicho Estado. Por una parte, y desde el extremo más filosófico y más antiguo, tenemos el libro de Mariela Oliva, de la Academia de Filosofía e Historia de las Ideas. Presentado bajo el seudónimo de Fanny Amanaki, que realmente la razón de ser de los seudónimos tendría que ser un caso de estudio también, La inmanencia del deseo, un estudio sobre la subjetividad ética y el amor a la existencia de Spinoza, es un libro que rescata la obra de dicho filósofo, Baroque Spinoza, porque además tiene un nombre de pila tan bonito que vale la pena también decirlo. El texto recupera el pensamiento que fue finalmente contemporáneo y a contrapelo de los planteamientos cartesianos acerca de la dualidad, razón, pasión. Spinoza, a quien en el libro se le presenta como un filósofo radical, nos ofrece la posibilidad de repensar la modernidad, modernidad disonante, se dice, y la propia racionalidad de otra manera, incorporando pasiones y libertad. Abrimos entonces la puerta a una razón afectiva y a una subjetividad ética. Integrante del posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades y profesora también de la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana, Concepción Delgado es autora del texto Los Dilemas de la Ciudadanía Moderna y la Dignidad de los Derechos Humanos de Arendt a Benjavid. Este manuscrito fue presentado bajo el seudónimo de Le Coupable, lo cual por sí mismo ya en serio pregunto, Coupable de Cuá. Pero bueno, eso insisto, ameritará una discusión de café en las cercanías, espero, de algunos de nuestros planteles. Es interesante que este libro nos plantea tres niveles de análisis, tres mujeres mirándose entre sí. Como una cebolla, tenemos capas de pensamiento. Primero tenemos a Arendt, luego el análisis y reconstrucción que Benjavid hace de Arendt y finalmente llega a nuestras manos lo que Concepción Delgado nos presenta a partir de los postulados de las dos reconocidas pensadoras. Las tensiones y paradojas abordadas tienen que ver con la crisis del Estado-Nación en el siglo XX, y hoy en día ya va hacia el XXI, y la necesidad de repensar y rearticular al sujeto político en ese contexto para garantizar no solo sus derechos, sino su dignidad. Desde ahí salen voces de análisis de lo que implica la pertenencia a un territorio, los derechos humanos y ciudadanos, la disociación entre la ley y la moral. Más allá de la aportación en la exposición del pensamiento de ambas autoras, Arendt y Benjavid, el libro de Concepción Delgado, hoy presentado en una actualidad donde tenemos eventos terribles tales como la desaparición de 43 estudiantes y tantos otros miles más, sin duda se hace pertinente y necesaria como aporte teórico para repensar nuestra realidad, revisitando conceptos tales como Estado fallido, legalidad, moral, derechos humanos. Por tercer, en tercer lugar, sin un orden específico y cambiando de género, no en el sentido del tema porque seguimos en el tema de la política, pero ahora sí ya el autor no es una mujer. El tercer título de la colección, Los Espejos de la Democracia, Ley, Espacio Público y Exclusión de Israel Covarrubias, también profesor de la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana y que en este caso se presentó con el seudónimo de Alain. Por alguna razón seguimos con la francofonía. Ahora, en este texto la mayoría de las referencias no son muchísimos autores, muchos de ellos italianos. Haciendo uso de los planteamientos de Agamben, Badiu, Ranciere y Campanella, entre otros, el profesor Covarrubias nos reta a pensar la relación entre democracia y política, problematizando la tensión y énfasis que existe entre ley, obediencia, mandato y autoridad. ¿Cómo podemos entender y superar hoy en día el hecho de que la democracia se presente como un asunto de legalidad? Pensar la política no como un campo, sino como un proceso lleva al cuestionamiento de cómo nos articulamos y nos construimos como colectivo. Entonces, el reto sería cómo reconstruirnos hoy en día en una relación colectiva incluyente, no excluyente, como se está volviendo incluso la democracia. Finalmente, el cuarto texto, el pilón añadido, rompe la sobriedad desde su título, cuyo carácter lúdico nos educo a todos. Realidades líquidas, conceptos, somos, el léxico de la política en la globalización, de los largos aves. Comentábamos hace rato que en las primeras transcripciones aparecía como el éxito de la globalización y todos decíamos, pues bueno, pero ya que se presentó en su versión corregida tiene muchísimo más sentido. Ruslan, que también es de la Academia de Ciencias Políticas y Administración Urbana, para la ocasión se autoductizó el nigromante. Iniciando con epígrafes que combinan y ponen en el mismo nivel a Dolores O'Riordan, cantante del grupo musical Los Cranberries, con el filósofo Ulrich B, posadas parte del planteamiento conceptual de Sigmund Bauman para plantear la plasticidad de la modernidad líquida y desde allí hacer una reflexión metodológica acerca de la ciencia política y la actualidad de su lenguaje especializado. Si Sartori habla de la importancia de definir claramente los conceptos de la ciencia política, posadas nos plantea la urgencia y sentido de reconfigurarlos para atender al mundo cambiante de la globalización e innovaciones tecnológicas. Es cierto además que esta cuestión de la globalización y la innovación, el cambio del mundo, en realidad no es un problema nuevo, es algo que ya está inquietando y haciendo run run desde los años 90 y sin embargo las palabras y los conceptos siguen siendo los mismos. Ahora bien, Ruslan Posadas no nos presenta aún en este nuevo diccionario que dice que debemos construir, más bien hace una reflexión crítica para orientar la creación de este, centrándose en cuatro conceptos nodales para la ciencia política, Estado, sociedad, democracia, gobernabilidad, los cuales en cada caso adjetiviza entre paréntesis, guardando así el tono irreverente con el que inició y abriéndolos a través de preguntas. La reflexión semiótica, metodológica y disciplinar que nos presenta Posadas no sólo es interesante en sí misma, sino que en su exigencia de repensar los conceptos nos habla del poder de creación del discurso científico y la responsabilidad ética que por lo tanto conlleva el trabajo académico. Así pues, y presentados de manera muy somera, los primeros títulos de la colección Palabras Autónomas, si bien abrevan mucho de tradiciones de pensamiento previas y en gran medida europeas, de ese pie seguimos cojeando, diríamos, en conjunto figuran un avenico de aire que refresca y esperamos abran brecha para más títulos por venir en el ánimo de los lemas que ya son mantras en la UACN, Autonomía, Educación y Libertad, y nada humano me es ajeno. Muchas gracias. Gracias.